Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit, ya sabéis avanzando en la RC30, en el proyecto réplica, R1200GS, Honda CG125, Yamaha XS500, una bicilíndrica, y ahora recién llegada al taller tenemos aquí una SR125 que es muy similar a su hermana mayor SR2.5 y nos ha llegado ya con trabajo avanzado y tenemos que rematarlo, entonces estoy aquí con Juanpa y vamos a explicar lo que tenemos en mente. Por de pronto estamos viendo una cosa que nos da el ojo y hemos preguntado al dueño por cambiarlo, nos ha dado el visto bueno, esto sería el depósito, como en todos los vídeos explico que en una Café Racer, Brat Style, Scrambler, etc. se busca una línea horizontal de inicio a fin y este depósito tiene una especie de arco que hace que termine en pico, entonces hemos sugerido al propietario de la moto un cambio de depósito y nos ha dado el ok. Entonces ahora estamos probando depósitos y con Juanpa pues bueno, retiramos el asiento, retiramos el depósito y vamos a preguntaros a ver a vosotros qué depósito os convence más de los que vamos a presentar. Solo son dos, porque son los que más se adecuan por volumen, espacio, dimensiones. Ahí estaría el primero. Este Juanpa, ¿sabes de qué moto es? Ya pone que es una DT, ¿es una DT80 puede ser? DT 125. ¿La 125? DT MX. Pues mira. Entonces bueno, esto sería una opción, quedaros con la imagen y pasamos a la siguiente. Pues bueno, esta es de una moto de dos tiempos, que si no recuerdo mal se llama SST 125, ¿correcto? Sí, fue la que luego fabricó Calliva con Harley Davidson. Eso es. Entonces bueno, serían dos alternativas. ¿A ti cuál te parece mejor, Juanpa? Pues a mí me gusta más el de la DT porque tiene los costados planos. Ajá. A mí la verdad es que me gustan los dos, pero igual por poco común, por diferente, cogería el de la Calliva. El de la DT sin duda queda muy bien. Voy a grabarlo de cerca para que veáis lo que dice Juanpa. Este es como más redondito el original y el de la DT es como más anguloso y encaja súper bien por todos lados. Luego habría que hacer sus anclajes, tanto en la parte delantera como posterior del depósito, para adecuarlos. Pero bueno, en cualquier caso van a quedar muy bien. En este caso también, se me olvidó comentar, como os decía, venía trabajo avanzado y el subchasis lo dejaremos tal cual. No lo vamos a rehacer. Lo que sí vamos a hacer, por ejemplo, es un nuevo soporte de matrícula menos basto. Y una reubicación de faro, integrándolo más para adentro. Reubicación del velocímetro. ¿Y alguna tarea más que me estoy dejando, Juanpa? Voy a reubicar la llave de contacto. También. Vamos a reubicar los intermitentes traseros seguramente para que cumplan con las medidas. ¿Y algún otro detalle más que les iremos pasando cuando estamos avanzando? Aprovecho que os estoy grabando de aquí lo de los intermitentes, por ejemplo. Fijaos que ahí estaría el intermitente izquierdo. Pues poniéndonos a esta distancia y a este ángulo, vemos que no se ve el intermitente izquierdo. Es decir, tendríamos que avanzarlo en posición quedando aproximadamente a esta altura. O si no, otra opción es colocarlo por aquí o directamente en el propio soporte de matrícula. El caso es que tiene que ser visible de muchos ángulos. Y nos soléis preguntar también, ¿por qué siempre trabajáis con motos de gran cilindrada? Pues esto es porque trabajamos sobre las motos que los clientes nos traen. Aquí tenemos una Honda CG125 que ya customizamos. Y ahora estamos trabajando sobre otra SR125. Pero bueno, como os decía, trabajamos sobre lo que la gente nos trae. Una 500, una 1200, siete y medio, cuatro y medio y siete y medio. Tenemos algún otro proyecto también. Pero bueno, los principales ahora serían estos. Así que nada, seguiremos trabajando con esta, ¿no? Venga, un saludo a todos, hasta luego.